Una cosita que os quería hablar, que ya llevo, madre mía cuánto llevo, una hora y diez, bueno, no está mal, más o menos como ayer. Y es que me he encontrado con una cosita bastante curiosa, ¿no? Que es esta. Una parte rusa se está informando sobre la guerra de Ucrania en el lugar más inesperado, el Counter Strike. Y es que, al parecer, si nos metemos aquí más abajo, ¿vale? Dice, la iniciativa fue del periódico finlandés Helsinki Sanomat. No sé si es así o no lo sé. Quienes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de la Prensa, se le ocurrió lanzar en Counter Strike un mapa llamado Boina, que incluye imágenes y relaciones de voz de realidad sobre el terreno y las atrocidades producidas en la guerra. Estos mapas francesizados son algo bastante común en este tipo de juegos. Es decir, que tú, si te metes aquí, crea un mapa donde van colgando cómo va la guerra para que los rusos, no es desinformación, porque me imagino que en Ucrania también crean desinformación. Esto pasa en las guerras, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos desinformación. Esto pasa siempre. Pero en el cual puedan comunicar la visión del otro bando y los rusos puedan verla. Y esto está bastante, bastante curioso. Esto me recuerda a que había una biblioteca en... Esto es muy parecido a lo que usaban en Minecraft. Mira, Minecraft. Libertad de prensa. ¿Ves? En Minecraft habían creado una biblioteca donde se podía escribir y publicar cualquier tipo de texto y así saltarte lo que venía siendo las restricciones que tuvieses, ¿no? Y esto estaba siendo usado bastante por miembros en Irán, periodistas y este tipo de cosas, ¿no? En México también lo estaban haciendo. Está bastante bien. Está bastante curioso. Y ojo, es una biblioteca sin censura. De todo el mundo lo pueden publicar lo que quiera y de esta manera evitar ciencias censuras gubernamentales especialmente. Es algo curioso, ¿no? Pues esto es más o menos parecido. Y como yo lo había titulado esto, era no como que informarse a través de Counter-Strike, que también es bastante curioso, ¿no? Que se use un juego de guerra para informar, aunque bueno, tiene también parte de sentido. Es un poco irónico, ¿vale? Lo había usado porque el otro día vi que estaban usando en Ucrania un aparato que se llama la Steam Deck. La Steam Deck es una videoconsola para jugar portátil, para jugar en streaming, ¿vale? Un juego de ordenador de la plataforma de Steam y algunos que puedes instalar porque tiene Windows, ¿vale? Pero si lo metemos, Ucrania, Steam Deck, yo había titulado esto como los usos inesperados de la tecnología. ¿Por qué? Porque ya no son los que estuviese usando drones de DJI y alguna otra marca para lanzar granadas, espiar o lo que sea, sino que además, mira, están usando o están probando, voy a bajar el sonido, ¿vale? No puedo, no me deja, aquí sí puedo, ¿vale? Están usando una Steam Deck para controlar una torreta automática. Eso es una locura. Mirad, a ver. Aquí está, mira, esta es la torreta automática que gira y todo eso. Y aquí podemos ver cómo usan la Steam Deck. Esta, ¿ves? Entonces se pone ahí el pibe con la Steam Deck conectada por cable o por Wi-Fi. Parece que está por cable. Mira, lo conecta. Bueno, sí, lo conecta y funciona, ¿vale? Es que dura bastante. Y luego, pues, luego me encontré con esto, con lo de el Counter Strike para, más sobre a los rusos, sobre la guerra de Ucrania con la visión occidental. No sé, me parece bastante, bastante curioso. Y esto demuestra que muchos de los zapatos que tenemos, por ejemplo, el móvil, ¿no? Pues esto es lo típico. El hombre llega a la Luna con un ordenador que era muchísimo menos potente que los móviles que tenemos ahora, bla, 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 bla. Pues es verdad. Esto tiene una capacidad de procesamiento muy grande, mucho más de lo que pensamos. Y eso es un ejemplo. Todo lo que podemos hacer con un poquito de ingenio informático, pues está ahí. Está bastante, bastante bien. Sí, por ejemplo. Sí. Ya, ya. Gracias.